El Cuerpo de Bomberos de la Orada, cumpliendo con su labor social y atendiendo al llamado de la comunidad, rescató a un canino que se encontraba atrapado en un sistema de alcantarillado. Siendo las 12.50 del pasado domingo, en la vía Bogotá-Medellín, sector Variante, se atendió al llamado de la comunidad, quien alertó al Cuerpo de Bomberos para una labor de rescate animal. Al llegar al lugar se realiza inspección ocular de seguridad, donde se evidencia que un canino había caído en el interior de una red de alcantarillado. Inmediatamente se desplaza al punto una máquina, dos bomberos al sitio, más exactamente en el sector de la Variante, lo que comprende la autopista Bogotá-Medellín. Al llegar al sitio se constata efectivamente que un canino se encontraba al interior de esta alcantarilla, no se encontraba el presunto dueño del canino. Se procedió a la liberación respectiva del perro, con cuerdas, con arneses, entregándoselo posteriormente a la Policía Nacional, que son los encargados para entregar este canino al coso municipal. Ya que no se encontraba el dueño, se presumió que este canino se encontraba en condición de calle, quedando a disposición del coso municipal del municipio de La Orada. El animal que no tuvo heridas de consideración se recupera de manera satisfactoria en el coso municipal a la espera de una familia que está interesada en tomarlo en adopción. Gracias. 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 Gracias.